Hola, soy Ana Chacón, soy ingeniera en sistemas computacionales, doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla. Actualmente me encuentro como directora de un proyecto de investigación que se presentó en la convocatoria anterior. Básicamente lo que buscamos allí es investigar cómo la inteligencia artificial, específicamente CHAT-GPT, apoya en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura Pensamiento Computacional. Bueno, en realidad actualmente se está recién en la primera fase, digamos. Aún no tenemos resultados preliminares, sin embargo se espera poder aportar de acuerdo a los resultados que arroje la investigación a incluir esta herramienta para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejora del currículum académico. Y ya se hizo una primera fase, digamos, no de manera como proyecto, sino de manera empírica. Y bueno, los resultados que se obtuvieron fueron favorables. Se observó una incidencia positiva debido a que el aprovechamiento de los estudiantes mejoró. Ahora lo que queremos es básicamente verificar en qué nivel se da ese impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!